Hola Fafá, con un invitado especial, luego tendremos aquí a un alirio para hablar de los árbitros, mi querido Fafá. Sí señor, así es Orlando, y estamos con Cristian Buya. Cristian, bienvenido a la información de los Tigres del Deporte a través de CCU Televisión. ¿Y qué factura de gol? Buenas tardes, un saludo a todos los seguientes. Sí, contento por la oportunidad de marcar un bonito gol. Sabemos que estamos haciendo las cosas bien, de pronto nos falta generar un poco de fútbol, pero con paciencia yo creo que nos podemos ir adelante. ¿En el momento de cobrar ese tiro libre, tuvo la fe de que ese balón iba para adentro? Sí, claro, yo pienso que eso, la constancia del trabajo, en la semana lo practico y la idea es ir perfeccionándolo poco a poco. Bueno, ¿cómo ha visto el terreno de juego con este espectacular clima acá en El Olaya? La verdad muy bien, hacía rato no venía, tuve la oportunidad de que Maracanero me dejara jugar, entonces pues aprovechar al máximo, contento por toda la gente que está viniendo por el nivel del torneo y espero hacer un buen torneo con Maracanero. Cristian Buya, el hombre que marca la diferencia en el terreno de juego y que es la figura de este primer tiempo. Estamos con los tigres del terreno de juego.